I already know what my sense is. Joaquín López Dóriga, uno de los importantes periodistas en México, se encuentra en un embrollo de proporciones mayúsculas cuando se generó un conflicto en relación con una publicación en Twitter. Todo comenzó cuando Joaquín López Dóriga utilizó Twitter para lamentar que se generara un golpe a la libertad de expresión después de que vio la respectiva suspensión de la cuenta de la revista etc. A raíz de lo ocurrido, un usuario de Twitter perspicaz comentó que no se pusiera de chillón y superara lo ocurrido, al punto de asegurar que la revista etc. ni siquiera es una de las más leídas en México. Con la astucia con la que no contaba el cibernauta de Twitter era que recibiría la respuesta de nada más y nada menos que Joaquín López Dóriga, quien no dudó en enviar un contundente mensaje a los hitters. Esto fue lo que dijo el periodista aludiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ¿qué tal el argumento de este pendejaído? Ahora la libertad de expresión depende del número de lectores. Lo que es apoyar la censura y desnudar a los censores. Cuarta transformación. Las críticas contra Joaquín López Dóriga no se hicieron esperar y los usuarios le pidieron que diera fundamentos sólidos para justificar que la cuenta bloqueada y el comentario del usuario tenían que ver con el nuevo gobierno. Los especialistas en el tema del apoyo del gobierno a periodistas puntualizaron que seguramente Joaquín López Dóriga estaba enojado por los beneficios que no recibe después de que se registró el cambio en la política de ayuda a los medios de comunicación. Sea cual sea la versión de los hechos, los portales de noticias ya esperan la pronta declaración de Joaquín López Dóriga, quien desmentirá o confirmará los chismes que rondan en Internet. Fotografía Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.